Estamos aquí en la oficina ahora, backstage con los boys, con los cangri que van a estar montándolas bien duro allá, eso no es chiste, brother, cuya, papá, en mi oficina, que no lo puedo ni creerlo, vamos pa'lante, coño. Salpa fuera, coño, salpa fuera, vamos salpa fuera, coño, salpa fuera, para la calle, salpa fuera, coño, salpa fuera, vamos salpa fuera, coño. No es la cesta de derecha ni de izquierda, solo un proceso que le explote la conciencia que entiende, cosas que manipulan la mente, un sistema que reprime la fuente, creativa, controlando la energía, domesticación, gas, implicación, obstrucción, un nuevo coge a la vida, sencilla, un puto de partida. ¡Despierta conciencia! ¡Despierta! 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 ¡Despierta, Boricua Guerrero! ¡Despierta! 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 ¡Despierta ¡Esto es! ¡Puta mesa! ¡Paja de la iglesia! ¡Esto es la de la mierda! ¡¿Quién está buscando tu torte? ¡Esto es lo que está pasando! ¡Fuya! 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 Estamos juntos aquí, estamos! Convenimos como papo Después de haber andado por todo el desierto Buscando, buscando, buscando lo que aún no encuentro Ahora lo que yo siento es una sequía que a mí me quema por dentro Yo lo sé, aquí está lo que busco, lo que yo busco Ahora es que lo vengo a entender ¡Gracias!